Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres bebezota Le gustan los trillos cuando el mundo vea lo rica Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres bebezota Friquita una más se te nota Le gustan los trillos cuando esté en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo este asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te chese no sé bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me pago jangeando a ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bella siena nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ay, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás, ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Déjate ver, dime si vuelvas pa' la calle bebé Estoy lleno de casa pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Tento correr por la mía, relajate Como dijiste que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientas Me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres honda Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Tú estabas ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres honda Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy bien en el punto bebé, pero estoy pendiente de ti La pina de esta fula, moto full de gasolíga, pitazo, climachea Con la güey y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby me la paso, ya no me tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Que la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres honda Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Al tiempo le hago caso al corazón Pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Que quise tarde y sin querer me parten, no No te hay que salir del sol, vende el acelerador Te vayas sin pena y pierda el control Nada me seré motor, voy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Vuelvo a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay bella locura ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Te he vuelto a nacer Te he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Te he vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una vez cerquita de tu boca Si yo estoy en la patata loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie a ti Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con esa vida linda Que con eso yo también Me voy vuelto a nacer Y solo mírame, con esa vida linda Que con eso yo también Me voy vuelto a nacer Y solo mírame, con esa vida linda Que con eso yo también Gracias.